La música antigua es cualquier tipo de música cuya tradición interpretativa se ha interrumpido. Y se ha reconstruido después, ¿no? Está muy bien esa definición, porque nosotros entendemos por música antigua la música barroca, pero en realidad no es así, porque los propios barrocos... Tenían sus músicas antiguas. No, no, ya tenían el término música antigua, pero se refirían a la música de los riegos. Y eso conlleva toda la alegoría, todo el simbolismo de esa música se ha perdido también. Hay que reeducar a la gente que escucha y nosotros como músicos. Evidentemente todos los textos en música religiosa hablan de la necesidad de dejar un mundo terrenal, un mundo material, ir a un mundo celestial, metafísico. Pero a mí me gusta verlo desde un punto de vista filosófico. Es también la necesidad de llegar a la verdad. El arte no solo es un documento histórico que me refleja una práctica cultural de su época, sino que es un dispositivo que me conecta con lo más profundo del ser humano. Y esa profundidad del ser humano tiene que ver con la vida, con la muerte, con el amor, con el desengaño, con la esperanza. Y en la medida que la música logre detonar esa esperanza, ese desengaño, ese amor, ese temor hacia la muerte, la música estará funcionando como arte y no será un mero documento histórico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.